3 y 28 de la madrugada 2 o plenamente desarrollados por mexicanos, así que sin más relleno yo soy Luis Milenio y estos son, los videojuegos hechos por mexicanos, volumen 2. Uno de los juegos que por cuestiones inexplicables deje pasar, son referentes a uno, sino, el mejor boxeador mexicano en la historia, y si bien, no fueron hechos por mexicanos, lo pondré por mero convencionalismo y claro, por ser llamativos en su época y pioneros en varios aspectos que alabaríamos en años posteriores, Chávez, y Chávez 2, fueron los ejemplos de la gran popularidad de pugilista y la importancia que empezaba a representar el consumidor mexicano en los videojuegos. Si bien, se les puede reconocer más como rediseños de dos juegos de boxeo, Ridic Bowie Boxing, y Boxing Legends of the Ring, realizados por los estudios Malibu Interactive, la sensación de ser un juego auténticamente mexicano a nadie se lo quita, y sobre todo a los que lo probaron en los noventas. Ya hablando de su jugabilidad, era muy torpe, rayando en lo pésimo, destacando más que nada, por ser un juego 100% en español, y tener la imagen del gran boxeador, que en esas épocas era la gran sensación y orgullo de la nación, recordado más por la nostalgia que por ser un título bueno, honestamente merece su mención en este video, ¿o acaso quien no pensó que este juego era mexicano? Mi primera impresión sobre el juego, fue, ¿esto es creado por un mexicano? Santos cielos, donde quedaron los tacos y estereotipos de toda la vida, siendo una de las cosas que más le aplaudo, por dejarlo convencional, a favor de un juego más amigable, y sin tener cosas ya antes vistas. CliptoCaps. Disponible para celulares, la mecánica es sencilla, debes ir recolectando objetos que va robando un gato, para así llenar tu apartamento, de ahí su nombre, conforme avances, las búsquedas serán más tardadas, que de no ser por su estética y minijuegos, se volvería una tortura. Creado a principios de 2014, Hyperbear Games es un estudio independiente mexicano formado por dos amigos, Antonio Uribe y Juan Pablo Riebeling, quienes combinaron sus habilidades de programación e ilustración para hacer lo que les gusta. Tacos y videojuegos, y si, esto último lo saque de su sitio web, no todos los mexicanos comemos tacos XD, o no tanto. La aplicación se volvería una tendencia en 2016, siendo de las más descargadas de manera gratuita, cosa que enorgullece, mostrando que los videojuegos creados por mexicanos no precisamente deben basarse en nosotros, y conceptos como gatitos robando cosas también funcionan de maravilla. Siguiendo con la tendencia de juegos mexicanos que no lo parecen, hay opiniones divididas acerca de que si este es un buen título, o se queda a medias, aunque muchos prefieren dejarlo en el término pasable, contando con más cosas a favor que en contra, que de cierta forma esconden sus defectos. Flat Kingdom, se puede describir como una hermosura gráficamente, pero a la hora de jugar es donde queda a deber, desarrollado por un estudio yucateco, llamado Fat Panda Games, lograron crear una atmósfera increíble, y si bien el estilo de plataforma se conoce de toda la vida, consiguieron llamar la atención, su principal error es su jugabilidad tosca, y en ciertos casos frustrantes que le quita méritos a este juego. Por lo general se le califica como regular, considerando que se le pudo sacar más provecho, y que si le hubieran puesto el mismo empeño que con los gráficos, estaríamos ante una genialidad, y por eso lo pongo en esta lista pues, si no es perfecto, demuestra que cada vez estamos cerca de crear cosas geniales, solo es cuestión de ir mejorando. Saben, este puesto puede quedar fácilmente como un video de, ¿te acuerdas de? Ya que su historia es sumamente interesante y muy poco hablada, de entrada, les hablaré de un juego exclusivo de Neo Geo del año del 2002, que debido a la variedad de juegos de peleas que poseían, pasó medio desapercibido, Rage of the Dragons, es la secuela espiritual y no oficial del popular doble dragons, y si, fue desarrollado en conjunto entre una empresa japonesa y mexicana. Al inicio se quería usar la historia de la película, pero por derechos de autor se optó por crear algo nuevo, sus críticas apuntan a un buen juego de peleas, con buenas gráficas, que debido a competir ante grandes exponentes del género, se quedó por debajo, lo interesante viene en su desarrollo. Evoga Entertainment, mejor conocido como Evolution Games, fue la empresa mexicana responsable de su desarrollo, la cual, solo contó con dos juegos para la Neo Geo, Evolution Shocker en 2001 y claro, Rage of the Dragons para 2002, muchos argumentan que fueron los primeros en desarrollar en la industria del videojuego, sin embargo, eso es cuestionable, pensando que compañías como Elpro y Novedades Electrónicas Sociedad Anónima, ya trabajan en directa o indirectamente en el ocio desde los setentas. Desafortunadamente la empresa iría a la bancarrota, sin poder sacar una secuela de su último juego, y varios de sus desarrolladores se fueron a otras compañías, una lastima, pero al menos nos dejaron estos buenos juegos, que si tienes un emulador, te recomiendo jugarlos. Y por último y con las elecciones presidenciales a la vuelta de la esquina, este juego está disponible para teléfonos inteligentes desde hace un año, y si bien, no es la gran cosa gráficamente, su primicia lo hace sumamente llamativo, o acaso, no quieres ver pelear al peje contra el bronco al más estilo de las arcades, adivina, disputazo político es para ti. ¿Qué les puedo decir? Tomar la mecánica clásica de peleas, para ir avanzando niveles y ser el número uno, o en este caso, presidente de México, se combinan de maravilla, una jugabilidad sencilla pero no aburrida, y si bien, podrían agregarse más políticos, por el momento la aplicación se mantiene gracias a sus diferentes modos de juegos y una que otra actualización repentina. Desarrollado por SD Play, una compañía relacionada con el medio SDP Noticias, nos brindan el sueño húmedo de cualquier Chairo, al poder hacer tus peleas de ensueño, como ver al peje pelear directamente con el Lord Peña Nieto, hasta llegar a la batalla final, contra Donald Trumpos, los escenarios no son tan detallados, pero son pasables, y cada personaje cuenta con sus propios movimientos, y como lo dije antes, si SPD, se pone listo, es probable que las actualizaciones mejoren aún la aplicación. Actualmente lo juego, y de cierta manera te da una perspectiva, de quienes se postularan a la presidencia, además de que, diablos pelear con el PG es genial, al menos aquí si puede ganar XD. Y pues amigos hasta aquí el video, espero que les haya gustado, si fue así ya saben que hacer, comenta, dale like y suscríbete a este bonito canal para que siga creciendo, síganme en las redes sociales donde contesto sus dudas y demás weas que surgen, así que sin nada más que decir, nos vemos en un próximo video, hasta la próxima, milenio fuera. ¡Gracias!